Bueno, Antonella, están acá frente a la municipalidad, haciendo un reclamo por el barrio Magaldi. Bueno, la consigna de hoy es ninguna menos sin vivienda. La mayoría de la toma de Magaldi somos madres solteras con chicos y bueno, estamos luchando por el derecho a que nuestros hijos tengan un techo donde dormir y donde vivir. Ustedes están con una incertidumbre terrible, un miedo que es la desaloja. Sí, el miedo al desalojo y obvio, tanto como pasó en Bernica, que también había muchas madres con hijos y también tenemos a la represión. Hay muchos chicos. Desde la justicia y la municipalidad, ¿qué están diciendo? En principio, el lunes hay una instancia que convocó la provincia y el municipio, junto con los vecinos y las vecinas, donde se comprometieron a llevar una respuesta concreta sobre un plan para conseguir tierra y vivienda para estas familias. Entonces, en principio, mientras tanto, mientras eso sucede, la realidad concreta es que lo que avanza es la justicia, que hay un pedido del fiscal de imputar a los vecinos y vecinas con el objetivo de avanzar en un desalojo. Por lo tanto, es muy importante que la respuesta de la provincia exista, concretamente que sean estas tierras, que sean otras tierras, pero que exista una solución urgente para estas más de 100 familias con niños y niñas y que no queremos que en Rosario exista otro nuevo Bernica, no queremos que la respuesta por parte del Estado sea la represión, sino que se respete el derecho a la vivienda. ¿Ustedes cómo ven la situación? ¿Es esperanzadora o no lo ven muy bien? En principio, no hay ninguna respuesta concreta. Eso es lo que hay para contestar. O sea, estas familias vienen hace meses ya peleando y han sido pocos por ahora las respuestas hacia esta situación. Incluso ha habido una gran inundación donde perdieron todo y ellas se organizan para hacer un hoyo popular, para rebuscárselas, para alimentar a sus familias. Y con la enorme solidaridad de sindicatos, de derechos humanos, no sé si se reflejó en estos días, pero hubo apoyo del Premio Nobel de la Paz, de Pérez Esquivel, de las Madres de Plaza de Mayo Lina Fundadora, Nora Cortiñas, que también dio un saludo a las vecinas y vecinas de Magaldi. Y hoy, concretamente, lo que está reflejando esta acción también es el apoyo de las mujeres, porque son la mayoría mujeres las que están peleando junto a sus familias. Y hubo un gran apoyo, un gran petitorio de organizaciones de mujeres que vienen apoyando, porque la consigna es ni una menos sin vivienda. Gracias. 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 Gracias.